Ya, eh, buenas tardes a toda la comunidad del Colegio Padre Chaminade. Eh, bueno, ya todos me conocen, mi nombre es Pablo Zambrano, eh, cumplo la función de inspector en el colegio y a la vez encargado de convivencia escolar. Como mencionamos en el video anterior, eh, que seguramente lo han visto, de la, del valor que se llama compañerismo, ¿cierto? Eso es un valor. Entonces nosotros vamos a continuar mencionando, eh, más valores, trabajando y, eh, aprendiendo a la vez de otros valores que existen, ¿ya? Y en esta oportunidad vamos a hablar de la solidaridad, ¿ya? ¿Qué es este valor? Es cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un, un fin común. Ahí nosotros estamos hablando de la solidaridad, ¿ya? Que es compartir y ayudar al prójimo. Para continuar, la solidaridad es un valor de gran trascendencia para el género humano. Eh, pues, y gracias a este valor, eh, se han alcanzado los más altos grados de la civilización y el desarrollo tecnológico a lo largo de su historia. Eh, la solidaridad, eh, en el aspecto de valor se manifiesta en reconocer el bien común con el sentido de una vida exitosa para todos. Este valor es una actitud y un comportamiento, porque nos inclina, ¿cierto?, a responder favorablemente a las necesidades de nuestro grupo y de personas también, y de cómo, y cómo ser humano. El ser solidario, eh, es apoyar, ayudar a todo aquel que lo necesite y que a la vez, eh, necesite de una mano que le venga a brindar el apoyo necesario, ¿ya? Y se manifiesta, ¿cómo?, en situaciones difíciles, ¿ya?, en situaciones donde el ser humano se puede encontrar y se encuentre, ¿cierto?, con complicaciones. Las personas solidarias se caracterizan esencialmente por ser personas entusiastas, firmes, compasivos, leales, generosos y a la vez fraternales. Existen muchas otras, eh, cualidades. Podemos estar, ¿cierto?, todas, eh, horas y horas hablando de, eh, cómo son estas personas. Pero yo en esta oportunidad quise mencionar las que más se dan a conocer. Las personas que el polo opuesto, ¿cierto?, de los seres o de las personas solidarias vendrían siendo los insolidarios. Y estas personas se caracterizan por ser personas negligentes, apáticas, personas mezquinas, personas codiciosas, indiferentes y también egoístas. ¿Cómo podemos aplicar la solidaridad, cierto?, podemos dar ejemplos como se puede ver reflejado ayudando a las familias más pobres, ¿cierto?, haciendo, eh, ayudando en la limpieza en el hogar, ¿cierto?, ayudando, eh, a las necesidades de la escuela, ¿cómo qué?, por ejemplo, ayudar a mi compañero, ayudar, eh, cuando un compañero está en una dificultad o necesita ayuda, ¿cierto?, se ve también el ser solidario, por ejemplo, en los, saliendo un poco del ámbito del colegio, en los asilos, en los, en los centros de, donde están las personas de tercera, de la tercera edad, ¿cierto?, atendiendo a enfermos, eh, acompañando a ancianos, haciendo actividades para que se entretengan, ¿ya?, y también el ser solidario se ve reflejado en, eh, acusando, ¿cierto?, o denunciando, a que no suene tan fuerte la palabra, cuando una persona hace, eh, un acto erróneo, que no debe ser. La unión hace la fuerza, ¿ya?, este es un buen dicho. Por ejemplo, eh, nosotros podemos ver, ¿cierto?, los que son más animalistas que los animales, ¿cierto?, se ayudan entre sí. Ustedes ven, por ejemplo, el ejemplo de, de, de un león, eh, de un león que figura, ¿cierto?, eh, el poderío, la, se impone. Hay veces que nosotros podemos ver en la televisión como el león ayuda a su cachorro a salir de una situación de conflicto, ¿cierto?, o de rescatarlo de algún lugar. Ahí, ellos están siendo solidarios, ¿cierto? Entonces, la pregunta, y para que la reflexionen, si los, eh, animales, ¿cierto?, son solidarios entre, entre ellos, ¿por qué el ser humano no lo podría hacer, o no, o no debería hacerlo? Para que lo piense, ¿cierto? Eh, la solidaridad no es un sentimiento superficial, ¿ya? Es un sentimiento que va por, que va, eh, que no se aprende, sino que se pone en práctica el ser solidario, ¿ya? Nadie te enseña a ser solidario, ¿ya? Por mucho que digan que los papás, los padres, eh, enseñan al hijo cuando es chiquitito, él no te enseña a ser solidario, tú lo aprendes cuando tú te vas creciendo, cuando te vas desarrollando como persona. Eh, nacimos para colaborar, al igual, que por ejemplo, eh, yo, el, los dedos necesitan movimiento, ¿y quién ayuda a que el dedo tenga movimiento? La, eh, las articulaciones que están en mi brazo, ¿cierto? Eh, por ejemplo, para, eh, yo mover, eh, no sé, eh, cerrar un ojo, abrir un ojo, necesito la conexión de mi cerebro. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el cuerpo humano, eh, todo el cuerpo humano, eh, necesita el apoyo de otro miembro, del mismo, del mismo, del mismo cuerpo, del mismo cuerpo, para tener reacciones. Asimismo, nosotros debemos ser, eh, solidarios y tener estas reacciones con mi prójimo, ¿cierto? Eh, ¿cuáles son las razones para ser solidario? Solidario por, por, eh, por oficio, ¿cierto? El ser solidario, eh, no queriendo recibir algo, ¿ya? Porque yo soy solidario, ¿cierto? No ser interesado, ¿cierto? ¿Cómo soy solidario? Eh, para, eh, llenarme como persona. Eh, la falta de solidaridad, ¿ya? Se ve caracterizada en el ser humano. Podemos nosotros, el tiro a notar, cuando una persona no es solidaria. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser una persona agresiva, va a ser una persona, eh, que no le gusta sociabilizar, conversar con los demás, ¿cierto? Que se esconde en su propio mundo. Y la persona solidaria siempre va a estar metido en, en problemas. La persona que no es solidaria, perdón. Siempre va a estar involucrada en problemas. ¿Cuáles son los obstáculos para la solidaridad? ¿Cuáles son? El afán de destacarse, pisoteando a los demás. Eso es un, eso, eh, se ve, eh, mucho en las personas. Que él, eh, ¿cómo quiere llegar a ser solidario? Eh, no porque él se lo, se lo gana. O no porque él le nace, sino que pisoteando a los demás. Eh, como también la inclinación a creer que todo lo que nos afecta de manera directa y personal no es lo que, no es de nuestra incumbencia. O sea, una persona que es, eh, totalmente, eh, interesada. Que busca solamente lo que a él le conviene. Para ser solidario hay que, hay que ser una persona reflexiva, ¿cierto? Pensar, reflexionar y pensar mil veces antes de tomar una actitud. Por ejemplo, eh, ¿cómo podemos ver una situación de la sociedad que se da mucho hoy en día? Es cuando yo veo, por ejemplo, en un cruce peatonal, cruzando a una persona de la tercera edad, un anciano en este caso, ¿cierto? Y yo voy pasando, puedo ir pasando en bicicleta, caminando, y yo veo que él necesita ayuda y yo voy y lo ayudo a cruzar el paso peatonal. Ahí yo ya estoy siendo, eh, solidario, ¿cierto? Y además tenemos que pensar que por la situación que estamos pasando de, de, de la pandemia, de, de la pandemia del COVID-19, ¿cierto? Eh, es el momento para que ustedes en su casa, me refiero a los estudiantes, ¿cierto? A nuestros estudiantes del Colegio Padre Chaminade, que practiquen estas, este valor, de ser solidario, ser solidario en la casa, con los ejemplos que yo acabo de dar anteriormente, ¿cierto? Bueno, sin más que decir, me despido, que estén todos bien, ¿cierto? Eh, ustedes conjunto, junto a sus seres queridos, a su familia, nos estaremos viendo la próxima semana, reflexionando, ya, y aprendiendo de otro valor, ¿cierto? Por mi parte me despido, buenas tardes a todos.